Quiero saber, quiero saber, quiero saber, quiero saber. Ok, ok. Pará, entonces si sos un dios, tenés que decírmelo sin haber visto. Ok, ok. A ver quién es. Mierda, mierda. Eh... Es Jace, es Jace y Stuart. Jace y Stuart. Dios es de verdad, carnal. Esto es un don. Es un don de verdad.